Hace tres años y medio atrás, un grupo importante de ahorristas, unos 300, un poquito más, se decidieron definitivamente a acudir a la justicia en busca de una solución a esa problemática contractual en la cual se veían insertos e inmersos y sin solución, luego de haber recorrido varias dependencias públicas, digamos. Básicamente lo que pasaba, lo que le pasa al mundo, que la cuota aumentaba de manera exagerada, desmedida, nadie les daba una explicación y veían que iba afectando día a día o mes tras mes su economía familiar. Bueno, se recogió a la justicia, la justicia en esa oportunidad en octubre del 2019 aproximadamente ordenó a dictar una medida cautelar, indicando cómo calcular de manera preventiva o hasta que hubiera una sentencia firme, la cuota mensual. Esto fue para cinco empresas, Volkswagen, Planovalo, Planrombo, Chevrolet y Toyota. ¿Qué hizo el juez también? El juez convirtió esa acción que había iniciado unos 300 y pico de arrestas en una acción colectiva. ¿Qué significa eso? Significa que hizo extensivos o expansivos los efectos de ese juicio a todos los arrestas de la provincia de Córdoba que tuvieran un autoplan vigente a esa época. ¿Qué significa también esto? De que alcanza aproximadamente a unos 50.000 arrestas en toda la provincia, salvo que la ahorrista quisiera voluntariamente excluirse de los efectos de esa acción. Bueno, transcurrido el tiempo, hecho el proceso, producidas las pruebas, surgió de que los aumentos de los vehículos efectivamente estaban, eran exponenciales, eran injustificados, muy por encima de los índices inflacionarios de nuestro país, que por así son altísimos, y mucho más por encima de los incrementos o reajustes que ha experimentado el salario mínimo de Italia y móvil o el salario promedio de Argentina para los trabajadores en otra provincia. ¿Qué sucedió con esto? Se advierte de la prueba claramente que los aumentos de los vehículos no obedecen a ninguna pauta objetiva que pueda mantener un equilibrio razonable entre el ahorrista y la empresa. ¿Qué hago ahora que me aumentó la cuota? Y bueno, a ver, si la empresa lógicamente no va a hacer nada porque la ministra de fondos es un mandatario y debería hacer algo para mitigar esos efectos, no le queda otra que recurrir a la justicia. Es importantísimo que sepan eso, ¿sí? O sea, te piden garantes, depende la cantidad de cuotas que hayas integrado, pero si vos ese plan de que pagás 6, 7, 8, 10 cuotas, ponés el 30% y seguís pagando, bueno, ojo con eso, porque es el plan que más venden, es el plan que quizás tiene mayor rapidez para acceder al vehículo, si bien hay demoras para la entrega, son largas, ojo con eso, porque después, una vez puesto el dinero, el dinero no es solamente el dinero, el dinero se consigue, los garantes, eso es importantísimo, y es una traba insalvable si no los tenés. Gracias. 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 Gracias.